El catedrático Arturo Cruz ya ha entrado oficialmente a la competencia por la candidatura a la presidencia de la República bajo el mecanismo de la Alianza Ciudadana. Promete la reconstrucción de la patria bajo los cimientos democráticos que la nación demanda. Nuestro país no puede seguir viviendo en incertidumbre permanente y en ciclos de violencia sin fin. No lo merecemos. Por eso tenemos la responsabilidad de convertir esa mayoría social que no quiere seguir siendo súbditos de la pareja imperial en una mayoría electoral que nos permite cambiar de verdad las cosas. En ese camino incluso debemos arrebatar más votos al sandinismo. Ellos se sienten muy confiados en su supuesta base dura, misma, que de abril para acá se ha vuelto bien maleable. Les pregunto, queridos compatriotas, ¿cuál debe ser realmente nuestro objetivo? Puedo contestarles sin vacilación. Salvar a toda costa nuestra patria. Salvarla a pesar del terror, salvarla a pesar de la desolación, salvarla a pesar de la esperanza, salvarla a pesar de todo. Cueste lo que cueste, vamos a vencer. Minimiza su pasada vinculación con el FSLN cuando fue su embajador ante Washington durante dos años. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué mis amigos periodistas no me preguntan? Usted tiene una casa financiera, usted participó en una transacción con los bienes del Estado, usted tiene algo en sus finanzas personales que es oscuro. Yo he sido profesor, maestro por 25 años y por 25 años me he ganado mis reales yo con cada conferencia que doy, con cada presentación que doy, con cada clase que doy y lo he hecho con un gran cariño porque lo he hecho para mis compatriotas y para los alumnos de toda América Latina. Si algo me enseñó mi papá es hacer probo y probo es signo. Y quiero decirte que cuando me retiré del cargo de embajador, te quiero contar, así como introduje mi declaración de bienes, volví a introducir mi declaración de bienes. En cuanto a las eventuales inhibiciones que podría realizar el gobierno, asegura que sería un grave error porque quitaría cualquier legitimidad al proceso electoral. Marcos Medina, Noticias 12.